Todas las playas de Barcelona ya son libres de humo. El objetivo del ayuntamiento es proteger el medioambiente. Una coleilla puede tardar una década en descomponerse en el mar. A pesar de los carteles, aún hay quienes fuman. 22 empleados municipales de medioambiente se encargarán hasta el 1 de julio de informar, pero a partir de ese día los consejos se sustituirán por multas de 30 euros. Ya son 115 playas españolas las que han prohibido fumar.